El apóstol San Pablo hace una referencia a su fortaleza. Él expresa cuál es su condición y cierra con la frase todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué bueno poder decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ese hombre, hombre de Dios, inspirado por el Espíritu Santo nos estaba dando una clave, una enseñanza. Dice, estoy preparado para todo. En todo y para todo estoy entrenado. Sé estar en abundancia y sé estar en escasez. Para todo y por todo estoy preparado. ¿Sabe qué? La vida de fe del cristiano tiene riesgo según la situación. Cuando está todo normal usted puede perder la fe por la rutina y se desinteresa de Dios. Cuando están en crisis, la fe de muchos se enciende pero la de otros cuestionan a Dios y se enfrían. Entonces, y cuando están orando por trabajo, por casa, por bendición Dios restaura a la familia Dios restaura todas las cosas y a veces en vez de crecer con todo eso engordan y se despegan de Dios en medio de la abundancia que Dios le está dando. Les faltó fidelidad les faltó esa determinación de mantenerse con Dios. sin gratitud sin fidelidad a veces a algunos les hace daño los problemas porque se quejan a Dios y algunos se apartan pero yo creo que la mayor cantidad de casos en que personas pierden su fuerza en Dios es cuando las cosas les va bien. Ahora me gustaría que escuche qué es lo que Dios piensa sobre esto dice Dios describe lo que son los cristianos gordos los gordos me dicen amén no, no, estoy hablando de gordos espirituales y los que son fuertes espirituales me dicen amén dice el Señor habla de cómo rescató a Israel de la esclavitud de Egipto y muestra que así Dios nos rescató a nosotros de la esclavitud en la que estábamos y dice él lo encontró en un desierto en un páramo vacío y ventoso o sea no había nada ni árboles ni montañas nada una cosa chata y seca lo protegió a su pueblo como a sus propios ojos en la original dice como a la niña de sus ojos como a la pupila como un águila que aviva a sus polluelos así hace Dios cuando usted se convierte como lo hizo con Israel lo hace con usted como un águila que aviva a sus polluelos y revolotea sobre sus crías así desplegó sus alas para tomarlo y alzarlo y llevarlo a salvo sobre sus plumas como un águila me recuerda al Salmo 91 que dice en el versículo 4 con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro así Dios se vuelve protector de los hijos de Dios cuando comienzan a caminar con Él el Señor sólo Él lo guió y el pueblo no siguió a dioses ajenos así que con con esa fidelidad que tienen Él los dejó cabalgar sobre tierras altas o sea los puso bendecidos y exitosos ese es el plan de Dios con sus hijos lo dejó cabalgar sobre tierras altas y saciarse con las cosechas de los campos esa es la simbología es tu trabajo dejó que se sacien con su trabajo que le vaya bien con lo que hacen su emprendimiento su empleo que Dios les dé crecimiento y todo eso es lo que Dios hace los nutrió con miel de la roca la miel de la roca no es la miel del panal la miel de la roca es la miel silvestre la que ellos encuentran sin trabajarla Dios dice que cuando viene lo que hace es regalarte las bendiciones y la alegría de la vida cuando uno viene al Señor uno se esfuerza y Dios le da frutos uno pelea batallas y las gana pero algunas cosas que no estás peleando ni las estás pidiendo te empiezan a llenar de alegría son lindas sorpresas que Dios prepara para nuestra vida así es la vida cristiana así o no y entonces dice los nutrió con la miel de la roca y con aceite de oliva de los pedregales en los pedregales los olivos nacen solos yo lo he visto en Israel hay zonas donde no hay riego no hay nada pero los olivos son peticitos los olivos de Israel y dice esos olivos de ahí le dio aceite de oliva eso es que cuando vienes al Señor Él te da pasión unción respaldo fuerzas en la crisis sigue diciendo o sea Dios te mima quiere vivir ese mimo o no lo alimentó con yogur nunca vi que una versión de la Biblia diga así lo alimentó con yogur de la manada y con leche del rebaño y también con la grasa de los corderos le dio los mejores carneros de bazán y cabras junto con el trigo más selecto bebiste el vino más fino o sea Dios dice cuando yo me encargo de cuidarte te voy a cuidar en serio y cuando habla de todas las bendiciones principalmente son las bendiciones de adentro la de estar en paz bendecido feliz completo satisfecho te da lo mejor del trigo eso es fuerza fortalece interior bebiste el vino más fino el vino representa el gozo la alegría elaborado con el jugo de las uvas y aquí empieza el tirón de orejas pero Israel pronto engordó y se volvió rebelde el pueblo aumentó de peso se puso gordo y relleno entonces abandonó a Dios quien lo había creado se burló de la roca de su salvación esa es una una enseñanza que Dios la vivió con Israel pero que nos enseña a nosotros a que no nos pase lo mismo cuando usted recibe mucho de Dios recibe palabras recibe fuerzas recibe bendiciones recibe las alegrías de la vida como la miel de la roca recibe la pasión la unción el aceite el respaldo de Dios Dios lo usa para ayudar a otros y bendecir a otros o sea que todo le está yendo bien ahí es donde Dios observa tu fidelidad cuando estoy en un problema y digo señor aunque esté en medio de la tormenta yo confío es bueno y es fidelidad pero a veces ahí no me queda otra porque si digo no, no confío ¿en quién voy a confiar? bueno no tengo más remedio señor sos mi tabla en la tormenta entonces es de fieles el mantenerse en la tormenta pero cuando todo te va bien lo único que te sostiene a mantenerte encendido y avivado con Dios es que querés ser fiel es tu fidelidad a Dios es tu amor a Él es tu dependencia de Él entonces Israel dice el Señor agarré mi pueblo lo traje lo bendice lo cuidé lo mimé lo hice andar en lugares exitosos le di lo mejor del trigo le di lo mejor de la miel le di gozo y alegría los cuidé como la pupila de mis ojos ¿y qué le pasó? engordaron y se pusieron rellenos sin ganas de hacer nada y dice entonces abandonó a Dios quien lo había creado se burló de la roca de su salvación ese pueblo provocó a celos a Dios al rendir culto a dioses ajenos le empezó a parecer más importante una relación de noviazgo porque antes nadie le daba la hora pero el joven ahora tiene lindo auto se compra linda pilcha y este buen perfume y ahora Dios le dio una gracia le dio carisma y entonces ahora Señor no puedo estar sirviéndote o no voy a estar como antes yo te servía porque ahora estoy más interesado en otras cosas dice que cuando engordaron empezaron a adorar dioses ajenos ah pastores yo no lo hago algunos adoran al Dios de la comodidad ah para qué prende el tele ya está listo no porque empezaron a perder como fuerzas porque no supieron andar bendecidos ahora cuando alguien está muy bendecido y aprende a aferrarse de Dios y a usar la bendición como un acercamiento a Dios que hace Dios te bendice más sobre lo poco has sido fiel sobre lo mucho te pondré entonces cuando estás bendecido la carne te dice uy cuánto te durará esta buena racha y Dios dice tu tiempo será para siempre cuando vos estás confiando en Él pero yo sé que los problemas enseguida nos hacen correr a Dios cuando crecemos en vez de engordar con lo que Dios nos da en la bendición corremos a Dios que le pasó a Pedro cuando vio la pesca más grande de su vida él estaba luchando primero si dejaba la pesca para seguir al Señor no se saca mucho apenas vivimos con esto pero tengo que dejar todo para seguir al Señor estaba dudando y decidió seguirlo no sacamos nada estoy en crisis decidió seguirlo Dios le dio la pesca más grande que haya visto en su vida algunos se abrazarían a los pescados así y el pecado se abrazarían a los pescados diciendo wow gracias Señor estuvo muy bueno nos vemos más adelante sin embargo él dijo Señor descubrí que soy un pecador que hago y él le dijo te voy a hacer un pescador de hombres y Dios le trajo su llamado y le mostró su propósito cuando la bendición del Señor te hace acercarte más a él entonces estás creciendo y no engordado los que están creciendo me dicen amén los engordados me dicen amén son poquitos semana que viene a predicar sobre las dietas dice ofreció sacrificios a demonios los cuales no son Dios a dioses que no conocían y está hablando de idolatría porque de idolatría en Corintios dice cuando ofrecen ofrecen sacrificio a los ídolos le están ofreciendo a los demonios y dice se inclinaron a dioses nuevos y recientes claro lo que pasa es que cuando estás bendecido ya no estás preocupado por qué cara van a tener en tu casa porque están todos armónicos ya no estás preocupado por qué vas a hacer a fin de mes sino empezás a decir y antes veía cómo administraba la pobreza pero ahora tengo que empezar a administrar la abundancia ¿sabe que son distintas enseñanzas de Dios? cuando uno administra la pobreza Dios te muestra el maná te muestra cómo no se determina el aceite de la vasija cómo no se determina el tanque de combustible y uno dice mira la garrafa se me terminó y por un mes más seguí cocinando con la garrafa como estaba eso es administrar la escasez pero después cuando Dios te lleva a las alturas tenés que empezar a administrar la abundancia ya compramos ya logramos amplié mi casa tuvimos este ingreso el emprendimiento anda bien y ahora ¿qué hago con esta plata que está acá? y ahí Dios empieza a probarte cómo estás administrando la abundancia porque es otra clase diferente algunos se enorgullecen y empiezan a tratar de comprar todo lo que se vea otros entienden y dicen Señor dame sabiduría para administrar la abundancia entonces Dios le va guiando comienza aprende a ahorrar después aprende a hacer inversiones y empieza a ver crecimiento después aprende a dar más que antes porque sabe que el Dios que le dio cuando Él lo está lo está honrando Dios desde el cielo le hace crecer porque su bendición y su riqueza viene del cielo y entonces aprenden a dar es más Dios usa cuando nos empieza a dar sobre abundancia Él empieza a probarnos en ofrendas especiales para liberar nuestros corazones de que no nos abracemos a eso si usted le dice por favor da tanto si señora acá está entonces Dios te puede seguir dando lo que quiera pero si usted da tal cosa señor y la mitad señor voy a ser bíblico te voy a dar el 10% de lo que me dijiste que dé te voy a dar el 10% de lo que me dijiste que dé y entonces es por cuanto te empiece a costar es porque ese es tu límite de bendición en el que llegaste hasta ahí estás bien porque hasta ahí llegaste bien ahora para seguir creciendo Dios prueba que tu corazón no se te pegue entonces Dios está corrigiendo a esta gente que le aparecieron dioses nuevos cuando viene la abundancia vienen dioses nuevos que quieren tu adoración a veces hasta un negocio exitoso se convierte en un Dios nuevo antes el fracaso del negocio te hacía orar ahora te tiene ocupado y te manda entonces Dios dijo versículo 20 me voy a alejar los voy no 19 el Señor vio todo esto y se alejó de ti le dice Israel la consecuencia de engordar y olvidarse de Dios es que Dios se aleja así como la palabra dice acérquense a él y él se acercará a ustedes cuando usted se despega porque está demasiado saciado y entonces ya no se queda por amor y por fidelidad entonces Dios se termina alejando los abandonaré y ya veremos como terminan pues son una generación torcida son hijos sin integridad ¿qué hacemos? las dos claves para caminar en la abundancia y obtener lo máximo que Dios quiere darnos a nosotros es la obediencia y la fidelidad fidelidad y obediencia en las luchas cuando no entendés nada y cuando te sobra todo todo está bien bueno pedirle algo al Señor y no sé tengo todo ahora voy a empezar a pedir lo que me gustaría ya no me hace falta pero es lo que quiero cuando estás ahí la fidelidad y la obediencia hacen que Dios te lleve a niveles más altos así que lo estoy invitando a que usted crezca a otra estatura en todas las áreas yo usé muchos ejemplos económicos pero me refiero a la paz la alegría la bendición en la familia el ministerio el servicio a Dios ahora para eso tenemos que manejar la obediencia a Dios tiene que ver con mi estilo de vida cristiana aquí yo voy a hacer referencia a un mensaje que predicó Cristian mi hijo acerca de la multiforme gracia de Dios él le enseñó que la gracia tiene múltiples maneras la gracia de Dios es el regalo del perdón y las cosas que recibimos sin merecer de Dios y que él nos da solo por esa por ese valor de Dios que se llama gracia entonces vas a entrar al cielo aunque no lo merezcas vamos a entrar al cielo aunque no lo merezcamos eso es gracia señor me deberías haber dado un chachá y ya no tendría que tener nada pero por tu gracia me perdonaste y me diste una nueva oportunidad Dios me da por gracia la herencia del cielo la recibo no porque la trabajé sino porque soy coheredero él la peleó en la cruz y venció y él es heredero y yo soy coheredero con él y me vienen muchas bendiciones liberación de la maldición y un montón de cosas y por qué la recibo por gracia y la Biblia habla de la multiforme gracia de Dios lo dice en primera de Pedro 4 cuando está hablando los que sirven dice tenemos que ser administradores de la multiforme gracia de Dios entonces algunos confunden fue lo que predicaba Cristian algunos conformen confunden la multiforme gracia de Dios o sea hay muchas formas de la gracia de Dios la confunden con las muchas formas de vivir la vida cristiana entonces como se habla tanto de la gracia como se habla tanto de que uno por gracia puede hacer puede aunque patine Dios te levanta aunque hagas esto Dios te va a ayudar si sos imperfecto te va a salir bien igual porque estoy en la gracia en la gracia y entonces me siento tan holgado en la gracia que engordo con la gracia y entonces ¿sabes qué? empiezo a crear la multiforme estilo de vida que a mí se me ocurre y cada uno comienza a diseñar su propio estilo de vida cristiana bueno yo voy a ir una vez al culto y después lo hago por cosas y por por internet o porque este vivo en la esquina pero no prefiero acá estoy así y yo voy a ir voy a cuidarme en esto en esto pero en esto no o voy a y empieza a crear su propio estilo de vida entonces yo decido que voy a ser un buen cristiano cuando me ven los líderes cuando estoy en mi casa van a saber quién soy está creando una forma de vida que no es la que Dios mandó Dios nos enseña a ser transparentes y a ser los mismos siempre en todo lugar con quien esté cerca nuestro y ser personas que caminan una vida cristiana íntegra íntegra es decir que se ve y la que no se ve es la misma pero a veces creemos que la libertad que nos da las tantas formas de gracia que Dios nos da nos da a nosotros la libertad de crear nuestro propio estilo de vida bueno aquí estoy voy a mejorar un poquito a ver si Dios me da algo más y estoy acá y listo acá estoy cómodo señor este va a ser mi estilo de vida Dios dice no juéguense ríndanse crezcan hasta el fuego den la vida entreguen su vida para que puedan descubrir y alguien dice no señor hasta que llegué me quedo cómodo me quedo en esta silla y Dios dice estás elegiendo un estilo de vida que yo no elegí estás confundiendo que hay muchas formas de gracia con el que hay muchas formas de vida cristiana hay una sola es corriendo y apasionados por el que alguien me diga entonces cuando estamos bendecidos no engordamos sino que nos fortalecemos y lo usamos para seguir llegando a donde Dios quiere que lleguemos entonces tenemos que ser fieles a Dios en nuestro estilo de vida y tenemos que aprender a usar la segunda llave que es la de la obediencia la obediencia no solo en los mandamientos en lo que Dios dijo sino en las directivas que Dios nos da según nuestro estilo de vida cuando somos cristianos que hemos madurado podemos entender cuando Dios nos dice hijo prefiero que vengas por acá y vayas por allá pero señor yo estoy por ir por acá y esto no tiene nada de malo no, no tiene nada de malo pero yo te sugiero que vayas por este lado y hay personas que dicen ah no si no es pecado voy por donde me gusta a mí y el señor dice en el salmo 32 te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar porque sobre ti fijaré mis ojos ¿quiere estar cerca de Dios? no sí dígame un algo a ver dígame sí yo te enseñaré te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar sobre ti fijaré mis ojos no seas como un caballo o como una mula que tienen que ser sujetados porque si no no se acercan a ti ese es el problema del que se engorda se despega de Dios está tan cómodo que antes oraba todos los días horas enteras porque estaba con situaciones críticas ahora que no hay situaciones críticas vas a orar vamos al culto ya fui y Dios dice no seas como un caballo que tengo que sujetarte con problemas con conflictos para tenerte cerca me gustaría bendecirte y mimarte y que sigas cerca mío ¿cuántos van entendiendo a dónde va? aleluya ahora Josué le dijo que la clave para caminar era ir cerca de la presencia de Dios dice cuando veas los sacerdotes llevar el arca del pacto del Señor su Dios dejen sus puestos y síganlos porque ustedes nunca antes viajaron por ese camino así que cuando estamos creciendo vamos entrando a territorios que no anduvimos antes y la obediencia no es solamente el pecado no es pecado no, la obediencia es ¿dónde estás Espíritu Santo? yo quiero moverme para allá para acá para donde vos vas como el arca entonces Dios puede llevarme libremente a las alturas lugares donde nunca antes anduve porque no voy a tropezar Él me va llevando en la dirección que quiero ir ahora y cuando dice pero Señor ¿por qué tengo que seguir el arca? porque nunca anduvieron por ese camino ¿qué camino? y el Señor dice purifíquense porque mañana hará el Señor grandes maravillas entre ustedes el camino para llegar a las grandes maravillas de Dios se los alcanza únicamente siguiendo la presencia de Dios algunos eligen el estilo de vida básico bueno no matarás no voy a pecar no voy a separarme de mi esposa no voy a hacer esto y están armando así el camino y dicen no, no, no ya está eso ahora seguime camina conmigo busca mi presencia busca mi dirección ¿por qué? porque quiero hacer maravillas con vos si elegiste un estilo de vida chato bueno la gente va al culto no la gente está sirviendo la mitad algunos no sirven otros bueno yo me quedo por el medio por acá y elijo mi lugar cómodo el otro el que está yendo hacia las maravillas de Dios dice ¿dónde está el Espíritu? ¿qué me llama a hacer? ¿qué me está mostrando? y empiezo a caminar siempre detrás de él siempre detrás del arca buscando la presencia de Dios a donde Dios me está llevando ¿saben? este es un tiempo de despertar a la comunión con el Espíritu Santo es el tiempo de volver a experimentar las sacudidas de Dios en persona con nosotros Dios quiere mostrarnos ahora lo que es la unción tangible visible evidente y les digo comencé a aclamarle a Dios en estos días que Dios me habló esto y le digo Señor eso quiero eso quiero siento que el Espíritu Santo me está hablando desde un sector y me dice hey síganme yo estoy acá quiero que vengan conmigo así que estoy preparándome y digo Señor algunos locos van a querer correr conmigo también para acercarse y encontrar esa presencia porque Dios quiere llevarnos al sector de las maravillas quiere llevarnos al nivel de las maravillas quiere que lo hagamos ¿qué son las maravillas de Dios? el recibir mimos atención victoria fuerzas pero entonces cuando yo tengo fidelidad a Dios y camino en obediencia fina a su presencia Dios me va llevando al nivel de haré maravillas entre ustedes les leo para cerrar el Salmo 81 donde el Señor habla del mismo caso que le hablé primero cristianos que no supieron valorar lo que Dios les dio y se despegaron de él Dios dice en el Salmo 81 aparté su hombro de debajo de la carga Dios te quitó cargas alguna vez o no ¿sentiste? entraste cargado al culto y saliste liviano o entraste a tu pieza de oración cargado y saliste liviano aparté su hombro de debajo de la carga sus manos fueron descargadas de los cestos no es el cesto de verdura era el cesto que llevaban en las que transportaban los ladrillos los que hacían los trabajos esclavitud en Egipto esos no eran canastitos de dos kilos de cebolla eran los canastos donde transportaban cientos de kilos de ladrillos aparté su hombro de la carga y sus manos fueron liberadas descargadas de los cestos te saqué de la esclavitud en la calamidad clamaste y yo te libré te respondí en los secretos del trueno te probé en las aguas de Meriva y dice oye pueblo mío y te voy a corregir te voy a amonestar no habrá delante de ti dioses ajenos no te inclinarás a Dios extraño yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto abre tu boca y yo la llenaré algunos creen que es para predicar pero dice en el salmo en la versión legaje actual de este mismo versículo yo soy tu Dios que te saqué de Egipto dime que quieres comer y te lo daré de sobra te lo daré en abundancia o sea Dios dice te voy a mimar hasta decime que querés comer hoy pero mi pueblo no oyó mi voz Israel no me quiso a mí los dejé por lo tanto a la dureza de su corazón cuando vos no querés a Dios el problema donde está en la dureza del corazón los dejé por lo tanto a la dureza de su corazón y caminaron en sus propios consejos en sus propios caminos elegí crear yo mi estilo de cristianismo no el de Dios dice oh si me hubiera oído mi pueblo parece un papá cuando dio el consejo el otro no le hizo caso oh si me hubiera oído mi pueblo si en mis caminos hubiera andado mi pueblo que hubiera pasado eso le está hablando a un pueblo que no lo hace pero usted que si decidió caminar con Dios puede recibir lo que él va a decir acá que hubiera pasado si me oyen o que le pasa a los que me oyen si ellos hubieran caminado conmigo en un momento yo había derribado a sus enemigos y había vuelto mis manos contra sus adversarios pelean contra ti ¿quién? la enfermedad pelea contra ti el virus pelea contra ti las deudas pelean contra ti el desánimo dice yo en un instante los hubiese aplastado cuando alguien aprende que el secreto es la obediencia la fidelidad a Dios es el caminar detrás de él yo en un instante los hubiese aplastado y los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido a él y a ustedes y los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos de los obedientes y el tiempo la temporada de bendición de ellos sería para siempre no es por 5 años no es por 3 años no es por 20 años la temporada de su bendición cuando sos fiel cuando sos obediente es para siempre Aleluya eso es lo que Dios quiere hacer esa es la clave de la llave para obtener lo mejor de Dios es la obediencia es la fidelidad es el seguir al Señor hasta en los detalles no creando mi propio estilo cómodo de vida cristiana que más haría el Señor oh si mi pueblo me hubiera escuchado lo sustentaría Dios con lo mejor del trigo y le daría la miel de la peña las bendiciones y las alegrías de la vida serían tu maná de todos los días cuando sos obediente a Dios dice yo les daría de la miel de la peña hagan fiesta canten alabanza por lo que yo voy a hacer con ustedes quitaré la carga de sus hombros libraré tus manos de las tareas pesadas el mismo pasaje le estoy leyendo en otra versión clamaste a mí cuando estabas en apuros y te salvé respondí desde el nubarrón y puse a prueba tu fe escúchame pueblo mío en tanto te doy advertencias oh Israel si tan solo me escucharas jamás debes tener un Dios extranjero pues fui yo el Señor tu Dios quien te rescató de la tierra de Egipto abre tu boca y la llenaré de cosas buenas pero no mi pueblo no me quiso escuchar Israel no quiso que estuviera cerca así que dejé que siguieran sus tercos deseos y que vivieran según sus propias ideas oh si mi pueblo me escuchara oh si Israel me siguiera y caminara por mis senderos que rápido sometería a sus adversarios que pronto pondría mis manos sobre sus enemigos los que odian al Señor se arrastrarían delante de Él quedarían condenados para siempre pero a ustedes los alimentaré con lo mejor del trigo los saciaría con la miel silvestre que sale de la roca saben Dios nos muestra esto a tiempo porque el tiempo que está por delante es muy particular es un tiempo que en términos espirituales puede ser peligroso por la cantidad de puertas truchas puertas espuras que el diablo abre el Señor nos advierte que vienen tiempos complicados pero que pueden ser los más bendecidos de toda tu vida los más poderosos que jamás hayas visto Dios quiere llevarte a niveles que nunca antes viste y haré maravilla mañana entre ustedes dice el Señor esto es preparación para las maravillas que vienen el mundo entero entró en decadencia la iglesia entra en la etapa de crecimiento los hijos de Dios están entrando en su temporada que no se va a terminar porque el tiempo y la temporada de ellos será para siempre viene el tiempo de ser saciado con lo mejor del trigo viene el tiempo de ser saciado con la miel silvestre la de la roca la que no trabajaste no es la miel del panal que era la producción de los campos es la miel que viene del cielo es la que Dios te regala esas alegrías cotidianas de la vida en medio de las tormentas vas a estar sonriendo sabiendo quien es el que te sostiene y Dios dirá estos hijos si me oyen cuando están en clamor me piden cuando están en situación claman y yo les respondo y cuando están con abundancia en vez de engordarse para quedarse se fortalecen me siguen y me aman y yo les puedo dar más todavía y voy a sujetar a sus enemigos y los voy a vencer y los que en el mundo se levantan contra mí dice Dios se van a arrastrar delante mío dice Dios por causa de la bendición de ellos por causa de la autoridad que pongo en ellos iglesia es tiempo de activar las llaves de la obediencia a Dios de esa obediencia fina al Señor en un tiempo en que hay congregación te permiten no te permiten mañana se puede el martes no el jueves si el no se que cuando están cambiando es Señor te estoy siguiendo atentamente te estoy siguiendo atentamente mi tiempo de bendición es ahora no cuando pase todo cuando pase todo algunos quedan abajo y los que no se prendieron en Dios seguirán en bajada pero aquellos que entendieron que en la abundancia y en la escasez cuando tengo todo y cuando no tengo nada voy a ser fiel pase lo que pase Señor si viene aunque la higuera no florezca ni en la vida haya frutos ni haya ovejas en la majada yo te voy a seguir y cuando me llenes de abundancia y todo me vaya bien y no necesite nada yo te seguiré necesitando a ti y no voy a bajar mis brazos y no voy a retroceder y te voy a buscar y no voy a inventar mi propia forma de cristianismo voy a jugarme la vida por el Dios del cielo y voy a firmar mi vida y mi fe en el Dios del cielo lo declaro en el nombre de Jesucristo este momento de hacer un pacto con Dios de que vas a servirle con todas tus fuerzas de que vas a caminar a su manera y no a la tuya que nunca vamos a seguir los deseos ni las ideas ni las directivas de nuestro corazón sino del cielo la Biblia dice que nuestro corazón engañoso y es perverso los dejé por tanto no Señor no me dejes los abandoné porque no me querían Señor nosotros si te queremos cuando hay problemas y cuando me sobra todo porque todo está bien es cuanto más te necesito Señor hoy yo me uno a cada hombre y cada mujer en este lugar para hacer un pacto de fidelidad hoy hago un pacto de fidelidad me uno a cada persona que está conectada y hago un pacto de fidelidad pacto de fidelidad pacto de fidelidad Aleluya te seré fiel Dios mío te seré fiel Dios mío cuando todo esté complicado te seré fiel y cuando la abundancia me llene con más razón te seré fiel si vos quitaste la carga de mi hombro si quitaste el yugo opresor de mi cuello si liberaste mis manos de la esclavitud Señor yo hago pacto aquí en mi casa o hago pacto donde esté Señor yo te quiero a ti yo si te quiero tal vez hay cristianos que como ya les arreglaste las cosas no les interesa buscarte tal vez hay personas que porque alguna cosa les fue mal también decidieron no buscarte pero yo te quiero a ti yo te sigo amando yo te necesito cuando estoy en un desierto te necesito y cuando estás haciendo maravillas te sigo necesitando Señor Señor seguiré con obediencia al arca no voy a obedecer una estructura de 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 mandamientos que yo mismo me haya hecho voy a saber caminar escuché yo quiero orar que Dios le dé la unción de la obediencia no eso no quiere decir que lo transforme en autómata va para allá, para acá la unción de la obediencia es saber descubrir desde donde Dios lo está llamando ¿sabe una cosa? en la religión te dan un libro con todo lo que se puede hacer y no se puede hacer y usted dice listo voy a tratar de hacer todo esto en la obediencia con Dios en la obediencia fina de los que Dios está llevando al nivel de las maravillas tenemos que tener olfato y cinturidad es voy yendo para allá yo olí y Dios me dice por acá y yo voy yendo y por ahí ah para allá, ahora sí, voy para allá y Dios por ahí se va para arriba voy para arriba hay personas que lo ponen en una forma y se va y parecen esos autitos de de pila que usted le pone para allá y sabe que está yendo derecho a la pared pero no tiene comando no tiene nada entonces pum, le pega hay personas que cambiaron de acá y se fueron acá y dijeron Señor soy dócil a ti y se van y se van y se van y se le termina el piso y siguen caminando la obediencia al Espíritu Santo es una obediencia con fidelidad la obediencia al Espíritu Santo es estás acá, ahora te moviste para acá Señor, acá estoy Señor nos dejan congregarnos ahora, ah bueno voy para allá Señor, ahí está tu bendición ah, cierra todo, no se puede Señor, estás en mi casa y estás haciendo esta bendición Señor, yo hago esto hago que yo voy para acá Señor, me estás llamando a servirte pero ahora también querés que te sirva con lo digital yo sé dónde estás ahora no hago lo que puedo o lo que me parece te voy siguiendo y me vas guiando de la mano paso por paso a donde me vas a llevar Dios tiene abundancia de bendición para soltar tus hermanos, tus seres queridos, tus hijos tus padres, tus nietos, todos Dios los va a alcanzar por causa de tu obediencia la gente sigue aquel que sabe a dónde va este es un momento en que nadie sabe nada pero usted sí sabe a dónde va y esos que se burlaban de usted dicen, vos estás equivocado yo voy para allá ahora, no estás seguro lo van a empezar a seguir mucha gente amada va a venir al Señor yo le invito a que usted use haga, invente una oración personal cree las palabras yo le invito a que usted no repita nada por un momento solamente ahora ahí atrás de su barbijo pero con la boca no con la mente haga un pacto de obediencia a Dios de fidelidad a Dios y dígale que usted no va a hacer no va a inventar su propio estilo no va a inventar su propio estilo de vida o de cristianismo sino que usted va a caminar en lo que Dios le manda los hice andar en las montañas más altas eso es, te voy a llevar al éxito más alto a la saciedad más alta a la bendición más alta a la revelación más alta hablale y hace ese pacto con el por favor hablale y hace ese pacto con el ahora ahí está aleluya solo melodía no quiero que yo cante quiero que oren solo melodía, melodía sigan, sigan, sigan sigan la melodía solo instrumento háblele a Dios ahí en su casa haga un pacto con Dios háblele a Dios en su casa por favor algunos van a tener que pedir perdón porque el Espíritu Santo le estaba haciendo señas y no se movían y iban parecía una topadora en la misma dirección y Dios dice no, no, síganme, síganme este es tiempo de muchos cambios yo los voy a llevar por aquí por allá para arriba para abajo hay que ser dóciles a Él haga un pacto y dígale Señor yo voy a ser dócil dócil, dócil a lo que me digan y sobre los pactos Dios envía fuego así que ahora Señor yo te pido Espíritu Santo que sueltes sobre ellos un pacto un fuego extraordinario por la voz que de aquellos que están haciendo de Ti en el nombre de Jesús de Nazaret ahora mismo Señor todos aquellos que hicieron pacto abran su corazón al cielo pónganse delante de Él y reciban esta impartición ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret no hemos sido perfeccionados estamos caminando hacia ahí pero Dios dice yo veo el corazón con el que me están haciendo este pacto y yo les doy una nueva oportunidad oh si mi pueblo me hubiera oído yo hubiera hecho esto y ahora que mi pueblo si me oye yo les voy a sustentar con lo mejor del trigo yo les voy a dar la abundancia de alegría del vino que viene de Dios el gozo del cielo el Espíritu Santo en nosotros yo les voy a dar el aceite de oliva que está en terrenos de pedregales yo les voy a dar la abundancia voy a aplastar a sus enemigos y los que se levantan contra el Señor van a hacer se van a arrastrar delante del Señor si no se arrepienten el Señor te da autoridad te da provisión no temas en lo que viene no temas en lo que va a pasar es Él el que te sostiene sostiene tu casa sostiene tu familia sostiene tu matrimonio el matrimonio de tus padres el matrimonio de tus hijos el Señor los está guardando sosteniendo fortaleciendo no elijas tu forma de vida dile Señor a tu manera a tu manera sea cual sea a tu manera yo la voy a hacer aleluya Señor Israel no te quiso yo si te quiero el Israel de ese tiempo no te quiso yo si te quiero yo si te busco yo te necesito cuando necesito cosas y cuando no necesito nada yo te necesito te necesito te necesito Señor trae fuego sobre ellos ahora en el nombre de Jesús de Nazaret un toque es un impacto del cielo sobre usted uno dos tres fuego 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 en tu corazón fuego en tu alma fuego en tu espíritu fuego en tu cuerpo fuego 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 de Dios no eres la misma persona Dios te está levantando de la quietud había personas que estaban atrapadas por la gordura de la comodidad y Dios te dice ven hija ven hijo te levanto vas a sentirte bien vas a estar livianito voy a hacer tus pies como de ciervo para hacerte andar en las alturas corre conmigo corre conmigo corre conmigo corre conmigo Dios está quitando cargas Dios te está mimando su margen en tu fuego oh 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 Amén.